La falta de regulación en cuanto a las condiciones de higiene que se deben tener en el manejo de alimentos por parte de vendedores ambulantes o de puestos semifijos, representa un problema de salud, ya que muchas personas y sobre todo visitantes que llegan a Mazatlán, gustan de comprar comida en ese tipo de negocios, que no están regulados por la Secretaría de Salud como se hacía en años anteriores, dijo el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Aaron Montoya. Hay mucha población que viene a Mazatlán de vacaciones y comen las carretas en todos lados, entonces es un problema tremendo y ahí se tiene que poner las pilas del Secretario de Salud y del Gobierno del Estado y lo que viene siendo el Congreso del Estado para que elegilen, no es un impuesto más ni mucho menos, simplemente es regular algo de salud y la salud es muy sensible, es un factor que tiene prioridad, porque todo puede estar muy bien controlado, pero si no controlas eso, pues vas a seguir teniendo gente enferma de parasitosis, agregó que es un rubro que queda pendiente, por lo que espera que la próxima administración impulse se legisle al respecto, ya que apenas de esa manera pueden disminuir los índices de presencia de casos de tifoidea, paratifoidea y parasitosis. Y es un punto que me queda pendiente, porque si elegisle sobre eso no podemos seguir así, si te das cuenta tenemos increíblemente casos de tifoidea, paratifoidea, parasitosis, pero es porque no hay un control en el manipulado de los alimentos de los puestos fijos y edificios. Además exhortó a los visitantes y locales a extremar sus medidas preventivas en el consumo de alimentos en la vía pública, ya que si los platillos no tienen un manejo adecuado en su preparación y conservación, podrían representar un riesgo de salud para quienes los ingieren. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.